En el marco de la conmemoración del Día del Niño, esta casa editorial se dio a la tarea de saber cuáles han sido las afectaciones más importantes en la niñez que ha generado que los niños sean víctimas de diversos tipos de violencia o que no se tengan las garantías necesarias para que tengan una niñez plena e incluso también poder conocer cuáles son las herramientas para impulsar a cada niño. En ese sentido, los especialistas coinciden que el poder brindar las herramientas y acciones oportunas permitirán un mejor futuro para quien en su momento será adolescente o adulto, por lo que el pedir ayuda y aplicarla con los niños de hoy marcarán la pauta con los jóvenes y adultos en un futuro. Luis Guillén, creador del método de reprogramación mental, dijo que este tipo de métodos de tratamiento pueden ser aplicados en menores, no solo para atender temas como el comportamiento, algunos sentimientos, sino también puede ser usado para potencializar alguna virtud, habilidad o algo positivo. Sí, sí, los niños pueden ser tratados con este tipo de métodos, no se utiliza igual que en los adultos, es diferente, sin embargo, ellos son mucho más fáciles de programar. Lo que hago es trabajar con los papás. Hemos trabajado con muchos problemas, por ejemplo, de que se siguen haciendo pipí en la cama, miedos nocturnos o que les dan mucho miedo, temas con la escuela, no me gustan, no lo disfruto, no quiero, ingobernabilidad, cuando no hacen caso y se vuelven terribles. Por lo que también dejó en claro que el poder buscar ayuda desde la niñez permite que se tengan buenos adolescentes y buenos adultos. Reprogramación mental es como, he tratado de que sea un manual de cómo hacernos dueños de nuestra propia mente y nuestras propias emociones por encima de las emociones. Yo digo que da como agarraderas para permitir que tú lleves tu mente y tu vida a donde se te dé la regalada gana. Por su parte, la pedagoga y especialista en estimulación temprana Alejandra Cortazar afirmó que el brindar las herramientas a temprana edad permitirá elevar las estadísticas en cuanto a adultos plenos. La estimulación temprana tiene muchos beneficios, pero principalmente al que nosotros ayudemos al niño, al que obtenga habilidades, refuerza su autoestima, refuerza que tenga un equilibrio en sus emociones y que nosotros como especialistas lo acompañemos en todo ese proceso, ayuda que en un futuro, cuando ya esté más grande, adolescente, adulto, tenga este control y tenga todas estas habilidades desarrolladas para enfrentarse a la vida. La especialista reconoció que ahora hay más padres quienes se interesan por alcanzar este tipo de beneficios buscando mecanismos de crianza responsable, por lo que es fundamental conocer, indagar y en su momento hacer uso de ellas en favor de los niños que en este tipo de terapia es de dos meses a los seis años. Por lo que ahora el tema de la niñez, que ha tomado mayor relevancia, debe ser atendida y de forma consciente buscar mecanismos que les permitan adquirir las herramientas necesarias para con ello puedan alcanzar su mayor plenitud en favor de ellos como de los suyos. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Gracias. 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 Gracias.